Buenas y bienvenidos a las mazmorras de Battle for Azeroth. En estos vídeos las seguiremos repasando de forma general, viéndolas en todas sus dificultades. Hoy veremos la de Catacumbas Putrefactas, mazmorra situada en el mapa de Nazmir. Iremos a lo más hondo de estos pantanos donde se esconde la corrupción que deberemos purgar antes de que se descontrole. Como siempre todo lo grabado pertenece a mazmorras míticas, pero comentaremos sus cambios principales en cada encuentro. Esta mazmorra contiene bastantes grupos de patrullas y muy numerosos generalmente, por lo que cuando veamos alguno suelto mejor traerlo solo. La primera que tendremos es la matriarca de sangre, que hará frontales fijos por lo que podremos esquivarlos, pero hay que tener en cuenta de que no venga junto con las garrapatas de sangre. Si las cogemos, son muchas y hacen bastante daño, ya que aplican una enfermedad acumulativa de daño físico que si tenemos muchas cargas nos matará. En cuanto a los rebana cabezas y sacerdotisas, no serán muy difíciles de derrotar. Como antes, si conseguimos no juntarlo con las garrapatas, será sencillo, si no bastante daño, sobre todo en dificultades superiores. Tras acabar con algunas patrullas más, tendremos el combate contra la anciana Leaxa. No tiene demasiadas habilidades, pero se podrá liar mucho en dificultades altas. Tenemos como principal la descarga de sangre, interrumpible, y el perjuicio de mácula de Gun, haciendo que cada facultad aplique un perjuicio a todo el grupo de daño y absorción de sanación, por lo que será vital curarlo para eliminarlo rápidamente. Utilizará también podredumbre trepadora, lo que invocará una masa de veneno que se moverá hacia una dirección y podremos esquivar, y festín sanguino, abalanzándose sobre un jugador y tres segundos después detonando a cuatro metros de ella, por lo que es vital alejarse. El programa viene cuando haga espejo de sangre, creando una copia que utilizará descarga de sangre y podredumbre trepadora también, hasta que muera. En dificultades bajas, no habrá problema en ignorarla y acabar con la anciana Leaxa, pero en modo mítico, tras cada espejo de sangre, se creará uno extra, además de copiar también la habilidad de festín sanguino. Una vez derrotada, continuaremos el camino donde encontraremos más garrapatas y enjambristas de sangre, que harán chirridos de daño a todo el grupo y constantemente fijarán a jugadores para perseguirlos. Esto nos dará paso a una zona amplia con el segundo jefe de mazmorra, donde previamente debemos limpiarla bien, en parte porque algunas de sus habilidades lo moverán aleatoriamente por toda la sala. Ahora toca acabar con el bocarriscos en infestado. Parte de sus habilidades siempre harán que se invoquen larvas de garrapatas de sangre. Es vital pasar por encima de ellas antes de 8 segundos o saldrán garrapatas de sangre, que como sabemos aplicarán daño acumulativo rápidamente. Además, al morir, detonarán quitando daño a todo el grupo. Este encuentro se basa en conseguir que salgan el menor de ellas posibles. Pasamos a sus habilidades. Tenemos cargar, lo que saldrá corriendo por un jugador aleatorio repeliendo a todos a su paso, e indigestión, que utilizará siempre enfocando al tanque principal. Esto siempre invocará algunas larvas de garrapatas de sangre, que rápidamente pisaremos. Pero el problema viene dado por la facultad llamada rabieta cuando llega acción de energía, haciendo daño físico a todos los jugadores de forma periódica y correteando por toda la sala, dejando un gran número de larvas. Es aquí donde deberemos aprovechar para pisar el máximo posible. Si controlamos esto, el combate será muy sencillo, pero si salen muchas garrapatas de sangre, el daño será altísimo para todo el grupo. Tras acabar con esta bestia, continuaremos por el pasillo, donde tendremos a los guardias reanimados, que utilizarán con ellos mismos escudo de huesos para absorber daño, además de potencias a veces con daño extra. Así continuaremos hasta encontrarnos con el clama esporas zancha, que tendrá una mecánica muy particular. Nada más comenzar, invocará un círculo de vainas de esporas, que permanecerán allí. Entrar en contacto con ellas hará que detonen y apliquen esporas putrefactas, un efecto de veneno acumulativo de daño en el tiempo. El problema es que al llegar a 100 de energía, zancha utilizará cosecha purulenta, obligando a todas las vainas de esporas a detonar, haciendo daño y aplicando esporas putrefactas por cada una activa. Por ello, nuestra labor será la de acabar con el mayor número de ellas posibles, antes de que llegue a 100 de energía. Una forma será tarea del tanque, ya que cuando vaya a utilizar ola de choque, deberá estar zancha situado, de forma que el frontal elimine el mayor número de vainas de esporas. Y otra forma será con agitación, haciendo que varios jugadores aleatorios sean marcados y 6 segundos después detone bajo sus pies el suelo, lo que eliminará también más vainas de esporas en su radio defecto. Esto provocará también que salgan unas vainas más grandes, que tras detonar harán líneas rectas de daño. Como podemos ver, es un combate completito que en dificultades mayores será complicado de aguantar. Y de aquí continuaremos por el camino, teniendo ahora mucho cuidado, ya que veremos sobre el suelo muchos charcos de sangre esparcidos. Pasar cerca de uno de ellos hará que emerja un horror grotesco, que no se moverá, por lo que deberemos eliminarlo. Y no hay pocos precisamente, estará casi todo el camino lleno, así que hay que tener mucho cuidado de cómo derrotarlos. Deberemos también eliminar al corruptor ignoto, que liberará al guardián de titanes Ezreal y continuar hasta el final. Ahora vamos con el combate final contra la abominación desatada. Como veremos, tendrá una barrera de sangre que absorberá todo el daño. Mientras le peguemos, subirá su energía y al llegar a 100 se consumirá para invocar manifestaciones sangrientas. Al derrotar estos esbirros, se eliminará su vínculo con la abominación y ésta recibirá un porcentaje de su vida en daño. De esta forma la derrotaremos. Mientras utilizará Expulsion 1000, un frontal enfocado a un jugador aleatorio que creará zonales de daño y cada poco tiempo estos zonales se unirán para formar esporas purrefactas que irán hacia jugadores. Deberemos eliminarlas antes de que lleguen, pero al morir volverán a crearse otro charco. Por otro lado, el guardián de titanes Ezreal nos ayudará utilizando luz purgadora, que utilizará sobre un jugador purificando a él y a todos a 10 metros, eliminando la sangre pútrida y toda la expulsión vil que haya, muy útil contra las esporas que salen, y utilizará también purgar corrupción, atacando a las manifestaciones sangrientas, aturdiéndolas durante 8 segundos y quitándoles una grandísima cantidad de daño al acabar. Lo ideal es ir focuseando esas para que caigan rápidamente y pasemos a la siguiente. Una vez acabemos con las suficientes, le quitarán la vida y morirá. Y quedaría completada. Espero que os haya ayudado esta guía básica de la mazmorra de catacumbas putrefactas y no olvidéis suscribiros al canal. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.